Si dejaste de quererme, si dejaste de quererme Yo no te quiero tampoco, tan cariñosa que tú eras Negrita linda y andas vuelta a un saperoco Más nunca vuelvo a quererte, más nunca vuelvo a quererte Solamente que ande loco de ver tu vida Como andas más tatareta que un tronco Diciendo que eres sincera, diciendo que eres sincera Y andas con uno y con otro, donde hay mucho caminante Se pone el barro atolloso Tantas manos en un plato, tantas manos en un plato Ponen el caldo mojoso Mejor me voy por la orilla, mejor me voy por la orilla Pa' no caer en lo fangoso Contigo ni quiera Dios, contigo ni quiera Dios No varillo más mi postro, sigue tú del timbo al tambo Más a revolca que un gofio Contigo no quiero nada, contigo no quiero nada No me gusta el telesocio Yo no quiero ser más nunca Perico de ese coroto Oh, oh Oh, oh Gracias por ver el video. 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 Con tal que un día te olvidara y con el tiempo paso a paso y poco a poco. Él me concedió el deseo, él me concedió el deseo, que muerto tan milagroso, a uno los golpes lo enseñan a ser duro y rencoroso. Yo tengo un nuevo querer, yo tengo un nuevo querer, con el cual ando dichoso, contigo no hay vuelta atrás, si te veo no te conozco.